Me diera después, algoritmo, método para tener un problema. Método de factorización. Primero saca factor con, ¿te acuerdas o no? Seguro. Segundo hace Ruffini. Ruffini con los divisores del término independiente. ¿Cuáles son los divisores de 6? Si no tienes ningún método, tú vas mirando. El 1 así, el 2 así, el 3 así, el 4 no, el 5 no, el 6. Y siempre tienes que probar el positivo y el negativo. Primero más 1, menos 1. Más 2, menos 2, más 3, menos 3 y más 6, menos 6. Pero no vamos a llegar tan lejos. Entonces cojo los coeficientes. 1, menos 6, 11, menos 6. Y empiezo. Pongo el más 1 y bajo el 1. Bajo el 1 y hago 1 por 1, 1. Menos 6 más 1, menos 5. 1 por menos 5, menos 5. 11, menos 5, 6. 1 por 6, 6. 6 menos 6, 6. Ya encontré 1. Pues 3 de grado 10. Yo sigo haciendo, sigo buscando. Y cuando tenga aquí 3, me sale más económico. A mí me gusta más hacer la ecuación de segundo grado correspondiente. Pero porque a mí me gusta más. Si tú quieres seguir probando, sigue probando. 2 y menos... 2 y 3. Entonces, ¿cuáles son las raíces del polinomio? Tú escribes las raíces que son 1, 2 y 3. Y el polinomio factorizado es x menos cada una de las raíces. ¿Vale? 1. Este es el primer tipo. A las veces el segundo tipo y ya está. ¿Porro? ¿Porro? Sí, te dije por Rufini y luego le vas a meter a hijo después, ¿no? Yo te voy a meter a ti o que me dé la gana. ¿Solo y? ¿Porro? ¿O no? ¿Cómo? ¿Que si te dije por Rufini y luego le vas a meter la segunda cuestión? Sí, sí, sí. ¿Y no pasa nada? No, a mí me... Mi maestro lo ha hecho también con negocio emocionante. ¿Ya esto? El maestro dice que lo pueda... Si el maestro dice esa pared, ¿esto de qué color es? Blanco. Pues si el maestro dice que es verde, es verde. Y se acabó. Es justo. ¿Por qué? Pues yo estoy ahí para perder tiempo. ¿Qué es verde? Pues tú. ¡Era verde, Hidio! Pero no. Si tienes razón. El maestro también fue equivocado. ¿Qué es verde? Oye. Yo... Manuel, escúchame. ¿Qué? ¿De qué color es? Blanca. Verde. ¿Qué es blanca o blanca? Vale, blanca. ¿Qué es blanca? Pues es muy bien, pero es verde. ¿Por eso lo has peleado bien y todo por el de donde más? Claro. Porque tú huelas... Porque tú hués mal. Porque tú hués mal. Vamos, porque me esto puede llamar con un copo de acá. ¡Ciandro! Cuando hay un número aquí, tú haces lo mismo. Pero al final hay una cocina. Tú estiras. Una vez que te tengo una patada. Voy a ver las soluciones. ¡Oh, sí! A nosotros también nos la da. Dicho Ricky, tú por ahí no la puedes ver. Eso lo tienes. El 1 da. Sigo probando con el 1. Tendría que probar con el 1. Pero no voy a probar. ¿Dónde? Con el 3. Con el 3. Con el menos 2. ¿Cuál es? Ah, vale. No sé. ¿Eh? Otro, otro. Claro. ¿Vale? ¿Qué ha hecho? Manueliti. Dime. Segura. Tengo un Manueliti. Ahora después, lo que te salga le ponen 6. ¿De dónde? Ahí, claro. ¿De dónde? Aquí, de dónde? O si no, si sigues factorizando, si sigues haciendo Rufini te va a salir 6 de abajo. Y el que te salga abajo es el que pone arriba. Que hasta lo tenía que montañar 5 se le equivocan. Menos 5, como menos 3 de partido de 12. Y esto da 2 tercios y menos 3 medios. Pues tú pones, tú pones, tú pones, tú pones, pues te sale, x menos 1, por x más 2, por x menos 2 tercios, por x más 3 medios. Y luego, el número este que hay que darte, lo que voy a hacer. ¿Boca? Pómalo. ¿Boca o no? Sí. Adiós. Pero, para hacerlo bonito, tú este 6, que a mí me gusta hacer las cosas bonitas, yo, es un 2 y un 3, yo voy a poner 3 aquí. Anda, anda. Y el 2 aquí. ¡Eh, Manuel! Este lo sabías tú. ¿Qué es el de la bonita? ¿Qué más de esto? Es que es 3 mismo, ¿verdad? ¿Qué más de esto? Pues mira, te tienes que callar porque yo no me equivoco, porque este ingeniero es tu. La gana es calentarte la cabeza, que lo dejo arriba está bien. Sí, calentarte la cabeza. Aquí está bien, pero así está mejor. Pero así te puedes equivocar, tú. A ver, te vas, pues te puedes equivocar tú. Vale, yo soy ingeniero. 3 por x, 3x. 3 por menos 2 tercios, menos 2. 2 por x, 2x. 2 por 3 medios. ¿Qué ingeniero es el dinero? ¿Y es tío? ¿Qué es tío o tía? ¿Te coges el tío y te da un beso? ¿Es tío? Bueno, da igual. Tiene una rama. Matemática.